Vodafone You es mucho más que una tarifa. Vodafone You es un mundo. Un mundo en el que no te pierdes nada. Un mundo non-stop donde vas a vivir cosas únicas, experiencias, emociones y los mejores contenidos. Un mundo lleno de talento. Un mundo en el que siempre estás conectado. User, el mundo es tuyo. Un mundo en el que siempre estás conectado.